Ahora estas son para que respondáis entre vosotros. Os digo una cosa, tenéis 20 segundos, por ejemplo, para pensarlo entre vosotros y deciros a uno de los representantes que es el que nos tiene que decir. No vale, la pena se va, la pena se... se os decía ahí. Y vosotros igual, la molest. Entonces, os vamos a preguntaros a las niñas, y ellas a los niños. Un representante, obvio. No, es Mohamed. Venga, empezamos nosotros. Chicas, es el atrapamiento de folato. ¡Ah! Con esa cara me quedé yo cuando lo puse. ¡B! Y no lo sabrán. ¡C! Don Blaser Vías lo puede contar en inglés. ¡D! Hay que ser cabrón para preguntar en inglés. Toda la confierta. ¿Usted piensa que es que Giroz lo sabrá? Pues es que los trajes mía lo podrán pasar. ¡Gracias por ver el video!